¡Suscríbete al canal! 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 Leves, como que se escuchó un carro y yo que lo ha de ver traigo el chavopotes, perdón, yo que lo ha de ver traigo el chavopotes y que vamos a esperar a escuchar a ver que cuando se abra la puerta y todo eso para empezar, ya estoy acomodada más o menos como quiero estar. ¿Qué trajiste? Nada, se metió muy rápido y llegaste muy rápido. ¿Cómo te dije o qué? ¿Que hasta logras decir que en 40? Ah, sí. ¿No te acuerdas o qué? ¿O parece que tú no me hablaste? Sí, yo te imagino. ¿Y el bebé? Por mi mamá. ¿Eh? Mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? ¿La llevaste para allá o qué? Sí, lo fui a dejar ahí con mi mamá. ¿Y eso? ¿Te lo pidió o qué? No, pues quería grabar unos TikToks y eso y ya. Ah, ¿qué estás haciendo? Nada, está viendo una película. ¿Una película? ¿Cuál? La de Corona. Es porque ahí nunca la adaptó tú. ¿Por qué ahí no? ¿Hay alguna película en la televisión? Sí, pero es que no la encontraba ahí, pues tuve que buscarla aquí. Oh, se me hizo bien extraño. A mí se me hizo muy rápido que llegara a las muertas. Se me hizo muy rápido que me llegara. ¿Puede llegar así? ¿Estás haciendo algo mal o qué? No, no. Pues cálselo va a cerrar que tú preguntes. ¿No quieres agua? ¿Eh? ¿Me puedes traer agua? Ah, ¿para qué? ¿Agua? Pues agua natural. ¿Agua? Sí, pero no sé. Sí, pero no sé. ¿Qué traes? ¿Querías algo atrás? ¿No? 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 Hombre, gente me siento bien... cochino. Me siento mucho un baño y... Ya me voy a buscar un corte de pelo porque yo tengo que llenar un pelo ya. Cuéntame. Cuéntame. Voy a hacer pipi. ¿Cómo hacemos cuáles ahora? A mí Dios pues. Voy a hacer pipi para que ahorita me acompañes para ir por el niño. ¿Juntos a mamá? Sí. Ay, ¿qué película estás viendo? ¿Qué película estás viendo? Por la micro. ¿Otra vez? Sí, puede ser que es un único ahorita. ¿Y esto qué? Ey, no te... deja eso. ¿Estás viendo eso o qué? No. No. No, tú te metiste a la página yo digo. ¿Qué me metí a dónde? Porque a veces salen anuncios y eso. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. ¿Qué raro que no me lo manches? ¿Ya digo? No, no. ¿Y eso por qué? Pues porque tú no me satisfaces, que tú querías que te dijera, tú no me satisfaces? ¿Cómo? O sea, no me llenas, pues, no me llenas. Y eso creo que trae Nunca me va así Pues ya te lo tenía que decir ¿Cómo no? Ni modo Te enteraste de esa manera Hasta me Me entraba de lo nerviosa que hago Porque me No sé Qué raro esto O bueno Si no Si no quieres que me haya hecho No, no No, que traje Andes bien raro tú ¿Qué? ¿No quieres entonces? ¿Andale qué? ¿No me dices? ¿Andale qué? Pues ya sabes ¿Ya sé qué? Ya sabes No sé qué está salvado ¿De qué? ¿De qué? Ya ni yo Yo que soy hombre Ah, no está más tú Andale ¿De qué pantalón? Andale Andale Oye, oye Ya me voy a romper el pantalón Ahí hago tramas No hago tramas, ¿no? No Pero andale ahí Es que ya sabes tú Antes de ir por el niño ¿Qué quieres? Ya sabes Ya sabes Vamos a ir Ámame Es una broma 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 Ay, no manches Para hacer la primera broma El canal está buena Ya va a decir que es broma ahora Es una broma Vengo cansado de grabar No, vengo cansado de grabar Y andas con tu Ay, no Ahora resulta Me hace broma allá Vengo a la casa Y ahora resulta que es una broma tuya Y me va a estar haciendo bromas Para el canal ahora Y que no pasa nada Gary, no pasa nada Además es la primera broma del canal ¿No se te hace bien? Wow, una primera broma Ah, mi pedo Entonces, cariño Es que se va Pues de hecho Si deberíamos hacer más ¿Qué les parece? Pues si, es la primera broma Pero les gustaría Que hiciéramos más bromas Salgadilla, ven No No le gustó Estoy harto de las bromas Ya, ya me cansé Yo, ya, ya me cansé Las bromas Me hacen bromas En aquel canal De Los Pledos Arranco Y quieren que haga bromas aquí No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hice este canal Hice este canal Con la intención De hacer jueguitos Con la familia Eh, así Pues si Pero es la primera broma Del canal Así que estuvo muy bien Ah, la primera broma Ah, ni para entonces Que se va Tan llorona que eres Claro, claro Tan llorona que eres tú Tan llorona que eres Estuvo chila La verdad, sinceramente Si a mí Si se me hizo chila Aunque pensé Que el gariba Bueno No pensé ¿Cómo tienes que relacionar A la yo? Yo me paniqué Creíme Yo dije Qué raro Porque nunca, nunca Y tú no eres de esas personas Ajá Lo que te decías A yo nunca soy así Y es raro Esta broma En esta Nadie la he hecho No me acuerdo Nadie exactamente Yo he buscado Que puros hombres Hacen la broma Esta de que Ay, mi novia Me encuentra Viendo porno Y pero yo nunca he visto Mi novio me cacha Viendo eso Está buena la idea Está buena la idea Pero Pues no sé No sé cómo lo hiciste Lo hiciste bien ¿Lo hiciste bien o qué? Tú ahí vas a ver En el video Que hice yo Para empezar Empecé maquillando Así empezó mi video Que comente a la gente Lo vamos a subir A YouTube Entonces No Lo vamos a subir a Facebook A Twitter Ay, qué gracia No, pero Vamos a tener que editar Comenten Entonces Comenten A ver si la Karima Se la rifó ¿No? Chistete que nada Karima Porque la gente Siento que sí me la rifé ¿Te la discutiste? Sí Sí me la rifé Bueno Ando bien cansado Vengo a grabar con los play Yo No me la esperaba Tengo mucha hambre Yo Pero me Vamos por el niño ¿Dónde está el niño? Ya les dije Está con mi mamá Ya te dije a ti también Que está con mi mamá Comenten Si la gente Apoya este video Machín Vamos a ir No, no Nadie me va a apoyar Amigo Es que en realidad Yo no tengo Yo no hice este canal Con la intención De hacer muchas bromas Pero yo lo había comentado Al inicio No subí bromas Y ya saliste con una bromita ¿Tú no sabes qué grabar o qué? Un jueguito mejor Haciendo comida con mi esposo Plebes Comenten Ya les había hecho desde el inicio Comenten Ideas No ¿Qué les gustaría Que hiciéramos? No, no comenten Sí, comenten 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 Suscríbanse Vamos por los 3,000 suscriptores Gente Muchísimas gracias ¿Qué hiciste? ¿Por qué pensaste esto? Viendo por... Voy a borrar esta madre Yo lo voy a borrar No, voy a hacer Pues Más que nada Ya les expliqué a ustedes Porque pues Nadie no había hecho Este tipo de bromas Así que ¿Por qué mejor Una mujer no? Una mujer no Ay, ay, que tu madre Esta madre está bien Venga, tu madre La viejona es esta Qué ridículo Jajaja No, 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 no Yo, dame comida Dame cena ¿Me tiene que ser una buena cena? Ay, vamos a comer sopita ¿Por qué me tiene que ser una buena cena? Porque tú Me dices una broma Vamos a hacer sopita Vamos a comer sopita ¿Sopita? Sí Ayer comimos sopita Y antier Y así comimos sopita Y ya estoy harta de la sopa Y yo Y sopita con huevo Y sopita con chasca Y un sabiche de salchicha Un sabiche de sopita Bueno, please Espero que les Desde La neta Ando cansado, mío Yo no sé si noten bien Ando cansado Porque acabo de grabar ahorita Ya les dije Y les dije la carisma Y yo Que andaba grabando Con los plebes de Barrancos La neta Les voy a explicar aquí Un dato interesante Que la gente no sabe Yo estoy agarrando el teléfono En otro momento Porque la carisma Ahorita finalizamos el video Y la personita esta La personita esta Estaba grabando así Y no me grababa la cabeza Estaba grabando No, estaba grabando así O así no me acuerdo Pero yo tuve que agarrar el teléfono Lo estamos finalizando otra vez Otra vez Y por eso Amigo, yo quiero decirles Que esto es un comienzo Nos vamos a subir Muchos más videos A ustedes Contenido bueno Se viene en este canal Porque no vamos a dejar Les va, créeme Porque ustedes son parte De nosotros ya Porque ya vamos a llegar A los 3000 Me siento muy entusiasmado Somos una gran familia Karime Y Gary Y Gary Karim Y juntos somos Gary Karim Y pues así Dejen su like Su comentario Comenten Que hubieran hecho ustedes Si ven a su esposa O novia Viendo esto O así Pues es muy raro Yo me sentí incómodo Yo también Ah, tú también te sentiste incómodo Sí, porque Nunca hacíamos eso Es extraño para los dos Es cierto eso Es extraño para los dos Porque pues nunca Nunca nos habíamos visto así El Gary nunca me había comentado Algo así Entonces Es broma Gary Karim Está bajo la cama Ya sal papi Broma ya Sí, pues es broma O sea Gary Karim Si estaba Pero está escondido No Gary Karim Ah, ok Ah, y qué pues Dejen un like Como dice el Gary Comenten Qué más ideas Les gustaría que hiciéramos Para más videos O retos Challenge Como les dije Al inicio del video Chalengue Chalengue Sí Chalengue 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 Y pues nada Muchas gracias Como también les dije En el principio Por suscribirse al canal La verdad que Van a decir La Karim Me vi bien aguada Porque ni siquiera Subes historias A Instagram Ni nada Pero es que casi No soy de las personas Que hablan así Ahorita no sabía Ni qué decir La verdad Estaba Si se puede decir Que memorizando Cada cosa que iba a decir En realidad Yo no quería hacer bromas Pero Te acabas de ganar Una venganza Muy dura En este canal Ay, tú qué me vas a hacer Tú qué me vas a hacer Ay, no Mejor no te vas a hacer nada Me da miedo tú a mí Te me quedé No, es verdad ¿Qué pedo? Gary Karim Salte ya por favor No, no, no Eso no es Esto ya me cancé El brazo Y yo No, neta Me cancé el brazo Y pues vayan a seguirnos A nuestros Instagram Que se los vamos a estar Dajando Aquí están apareciendo Gary Soto Jr. Y Karim Nuestros TikToks Porque ahorita No, estoy todo Busquenlo como los Pledo Barrancos Y Karim A Escobar Se vienen buenas cosas En este canal Como les comenté Quiero hacer juegos La neta No tenía planeado Para nada hacer bromas Ay, sí Hay que meterle bromas Hay que meterle Un poquito bromas Dice la Karim Lo que la Karim Me pida Porque este canal Es mío de ella Gary Karim En realidad Todavía no habla Pero pues Cuando crezca Que trae la Karim Me huey Parece serpiente Wey Bueno, pues Espero que les haya gustado El video Denle like Y nos vemos En un próximo Video Ya saben Que soy mi hogar La Karim Y nos vemos En un próximo Video Adiós Nosotros somos Los Pledo Barrancos No, ya la regó Adiós Chau 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 Chau